Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Actívate en Casa. Les saluda el profesor Felipe Pachas del Instituto Operando del Deporte. El día de hoy traemos una rutina de ejercicio muy divertida para personas con discapacidad. En esta oportunidad para personas en silla de ruedas. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para esta rutina de ejercicio? Es un aro, ¿ya? Ahora, realizaremos ejercicios de coordinación, óculo manual, ¿entendido? Pero antes realizaremos una pequeña activación. ¿Listos? Vamos, empezamos moviendo la cabeza a los lados. Arriba y abajo. Nos agarramos los hombros hacia adelante. Ahora, vamos, movimientos de hombros hacia adelante. Bien. Cambiamos hacia atrás. Bien. Separamos los brazos y nos abrazamos, vamos. Eso es. Muy bien. Cambio. Subimos los brazos y bajamos. Eso es. Estamos preparando el cuerpo para nuestra rutina de ejercicios. Bien. Ahora nos vamos para los codos. Vamos. Eso es. Rotación de codos. Hacia un lado. Al otro lado, vamos. Bien. Ahora nos vamos para las manos. ¿Listos? Vamos. Bien. Nos vamos para el tronco ahora, vamos. Torsión del tronco. Eso es. Muy bien. Ya estamos. Bien. Atentos ahora. Trabajaremos con el aro. ¿Qué vamos a hacer con el arito? Vamos a hacer giros. ¿Ya? Atentos. Miren. Observen. Sencillo. Mantenemos el aro en la palma de la mano. Bien. Cambiamos de mano. Observa. Eso es. Mira. Lo mantengo en todo momento en la palma de la mano. Muy bien. Ahora, vamos a mantener el giro del aro y vamos a cambiar de mano. ¿Listos? Vamos. Eso es. Bien. Excelente. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Todos me siguen. Vamos. Eso es. Alto. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es llevar el brazo en cruz y con un solo bracito vamos a hacer los giros. ¿Listos? Observen. Listos. Balanceamos un poco el aro. Y vamos. Eso es. Si se cae el aro, no hay problema. Eso es. Sencillo. Pueden mantenerlo en la mano. Primero empezamos en la mano. Después nos podemos ir ya al brazo. Bien. Eso es. Cambiamos. Con el otro brazo. Ahora, atentos. Primero empezamos en la mano. Miren. Observen. Eso es. Sencillo. Y luego hacemos que el aro ingrese. Eso es. Muy bien. Cambio. Atentos. Ahora hacia arriba. ¿Ya? ¿Listos? Brazos arriba y arriba vamos a hacer los giros. Preparados. ¿Listos? Vamos. Eso es. Cambio. Atentos. Observen. Vamos a mantenerlo primero en la mano. ¿Para qué? Para que no baje el aro. Atentos. Miren. Eso es. Siempre mantenemos una buena postura. ¿Ya? En toda la rutina. Una vez que ingresa el aro. Tenemos que girar más rápido. ¿Por qué? Porque el aro va a bajar. Bien. Buen trabajo. Estamos viendo bien. Cambiamos ahora. Observen. Preparados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unos cruces. Pero vamos a llevarlo, el aro, a los lados. Miren. Eso es. Con una sola mano. Acá no tenemos que golpearnos. Bien. Mira cómo hago el doblez de mi mano. Eso es. Lo voy a hacer lento. 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 Y después rápido. Eso es. Nos damos cuenta cómo con un aparato, que es el aro, podemos hacer distintos ejercicios. Cambiamos. Cambiamos de mano. Vamos. Atentos. A un lado. Eso es. Hacemos balance. Cruzamos. Lado izquierdo. Lado derecho. Derecho. Bien. Siempre vamos a tener un lado que dominamos más. No hay problema. Eso es. Empezamos despacio. Para ir dominando el movimiento. Y después rápido. Eso es. Muy bien. Cambio ahora. Vamos a hacer pequeños lanzamientos. Observen. Pequeñitos nada más. Bien. Mira, cuando lanzo, separo bien la palma de la mano para cerrar. Bien. Hacemos lanzamientos y evitamos que el aro se vaya para los lados. Eso es. Pequeños nada más. Cambiamos de mano. Vamos. Giros y lanzamientos pequeños. Giros y lanzamientos pequeños. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Lanzo. Y jalo un poquito. Eso es. Ahora voy a lanzar y voy a cambiar de mano. Lanzo. Cambio de mano. Observa. Lanzo. Cambio de mano. Eso es. Si se nos cae el aro, no hay problema. Bien. Muy bien. Vamos. Eso es. Cambio. Ahora arriba. Mira. Observa. Ahí nada más. Lanzamos el aro. Despegamos de la mano. Eso es. Cambio de mano. Atentos. Vamos. Eso es. Arriba. Despego. Despego. Hacemos estos ejercicios para acostumbrarnos a hacer la toma. Bien. Cambiamos ahora. Atentos. Vamos a lanzar nuestro aro. Mira. Vamos a lanzar. Y al final vamos a hacer un jaloncito. ¿Para qué? Para que el aro regrese a nosotros. ¿Listos? Vamos. Bien. Lo que estamos aprendiendo acá es lanzar y al final vamos a jalar. ¿Ya? Lanzamos y jalamos al final. Eso es. Bien. Lanzamos el aro y jalamos al final. ¿Para qué? Para que regrese nuestro aro. Eso es. Cambiamos de mano. Bien. Eso es. Muy bien. Ahora voy a combinar el lanzamiento. Al final jalo un poquito. Un lanzamiento. Y ahí mismo introducimos el brazo para hacer los giros. ¿Listos? Un lanzamiento pequeño. Nada más. Observa. Eso es. De nuevo. Observa. Lanzamiento pequeño. Introduzco el brazo para hacer los giros. ¿Listos? ¿Preparados? Va. Eso es. Una vez más. Atentos. Lanzo y giro. Cambio de mano. Voy a lanzar. Y ahí mismo meto. Si el aro está girando para este lado hacia mí. Cuando yo introduzca la mano. Tengo que seguir ese giro. Yo no puedo girar al lado opuesto. Si es que el aro viene para este lado. Yo no puedo hacer esto. Ya el aro va a dejar de girar. ¿Listos? Si lanzo para acá. Y a la hora de jalar. El aro está girando así. Gira así. Tengo que continuar ese giro. ¿Listos? Preparados. Un lanzamiento. Y giro. Eso es. Cambio. Un lanzamiento y giro. ¿Listos? Va. Eso es. Muy bien. Hemos llegado al final de este video. Te invito a que realices esta rutina de ejercicios. Al inicio no te podrá salir bien los ejercicios. Pero recuerda que con la práctica serás un maestro. Nos vemos en un próximo video. Chao. Cuídate. Chao. 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 Chao.